En marzo de 1961, nos llegó la noticia de que el Papa, Juan XXIII, ahora santo, había otorgado a nuestra patrona, que ya era patrona de la ciudad de Valencia, el título de patrona principal de la región valenciana, como se le había pedido. Juan XXIII emitió con este motivo un breve. Breve es una palabra que designa un tipo de documento. Como carta apostólica, encíclica, el breve son documentos, como dice, breves, de pocas palabras, para conceder sobre todo un privilegio, una gracia, como este que concede entonces. Es un precioso pergamino que llegó a Valencia. Aquí lo tenemos con la firma autógrafa de San Juan XXIII. Arriba está el escudo de Juan XXIII como Papa, el león de Venecia. Su escudo familiar. Y luego lleva la cofradía de Valencia, Castellón, Alicante y los escudos de la Valencia. Entonces era la Diputación de Valencia, o decía la Generalidad Valenciana, a los lados. Un precioso pergamino que fue luego aquí en Valencia enmarcado. Y se llevó al Puente del Real cuando se conmemoró también el aniversario de la coronación. Allí se puso un monolito que se conserva todavía. Y íbamos unos seminaristas llevando el cuadro este, uno de los cuales fui yo. Estaba entonces en el segundo año de seminario. Luego el mismo Papa mandó al año siguiente, en la festividad de la presentación del niño Jesús de la Candelaria, uno de los cirios que le ofrecen al Papa en esa fiesta, pues mandó uno aquí a Valencia al año siguiente. Y también tenemos fotografías en el Museo, aquí de la Virgen, en el Museo Mariano. Y en la actual iglesia de San Juan de la Cruz, antes parroquia de San Andrés, allí hay una capilla de la Virgen y hay varios cuadros históricos. Y uno de ellos es precisamente este acto con el cadenal Chicoñani, con el arzobispo La Echea, con las personalidades que estaban entonces.